El presidente del sindicato policial de Artigas, Manuel Ribeiro, participó del Congreso Internacional de Sindicatos Policiales, realizado en la ciudad de Santiago de Chile en la pasada semana. Ribeiro explicó sobre los asuntos allí tratados. Tuvimos el día 5 y 6 el Congreso Internacional de Sindicatos Policiales, donde se realizó en la ciudad de Santiago, en Chile, donde se trataron varios temas, penitenciarios y demás. Bueno, participamos Chile, anfitrión, Venezuela, Colombia, Argentina y Uruguay. ¿Dentro de lo que tiene que ver la problemática policial, es semejante en estos países con la de Uruguay? Con excepción de Chile, los otros países son todos semejantes. Una precaria situación carcelaria y también en la labor de calle. Chile no, porque Chile es otro país, otra organización y el propio Estado chileno le da prioridad a la policía nacional. ¿En lo que tiene que ver a qué medidas surgieron de allá? ¿Cuáles fueron las conclusiones que arribaron? Bueno, las conclusiones fueron en que vamos a trabajar ayudándonos unos a los otros. Bueno, hoy en día hemos enviado todos los países que participaron, enviaron una carta a la Embajada de Argentina de cada país, repudiando lo que hoy en día está pasando la policía en ese país, no, estamos totalmente en desacuerdo de eso. Y bueno, nosotros ya hemos pasado eso en los fines de los 80 y principios de los 90 con los paros que hicimos y bueno, se hizo, se hacen paros por la propia necesidad de que está pasando el policía argentino. Entonces, se hacen mal los tipos de paros y huelga justamente por eso, por la necesidad que pasan. Pero todo eso viene a raíz de que los gobernantes de ese país o del país que sea, no le dan la posibilidad de manifestarse en reuniones con los policías.